Hay algo en ti Hay algo en ti tan mágico y especial Que te hace irrepetible Tú sabes bien que me haces falta si no estás Jamás pensé ponerme así Con solo estar cerca de ti Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que nunca Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que a nadie Hay algo en ti que me tiene ante tus pies Y no puedo explicarlo Y así me ves Me llego casi enloquecer Jamás pensé ponerme así Con solo estar cerca de ti Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más que nunca Y te quiero más Y te quiero más, y te quiero más que a nadie Nada me importa hoy Más que escuchar tu voz Saber que vivo dentro de tu corazón Nada me importa hoy Y te quiero más, y te quiero más 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 a nadie Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más, y te quiero más Y te quiero más Y te quiero más Y te quiero más Y te quiero más